Voy a hacer un incidente. Es que estos gotes, es que te coge así. ¡Ah! Hay que poner orden. Yo de hecho te pides aguanta. Vamos a poner las cabellas. Claro, este es así pero así. Y el día de la reconciliación, ¿cómo fue? Eso es lo que más me gusta. Yo trataba de solucionar y sacaba la pajita parándula por la hierza cosa, sacaba a Mariela otra cosa, sacaba de poco en poco otra cosa. Yo decía que todos me hundían. ¡Cocinemos con Mariela! Llega a ustedes gracias al auspicio de... Tramontina, Matcormic, Miraflores, Blemil Plus 3, Embutidos Piggy, Alimentos de Confianza, Oriental, Industria Alimenticia, Atún de Gusto, Sabor que da Gusto, Harina Mancay, Más calidad y rendimiento. Thermalimex, Diseño y equipamiento de cocina y lavandería. Gran Duval, el brindis de las grandes y felices ocasiones. Y bueno, hoy pues como buen programa, te felicito, que bien actúas. El chisme, Dios mío, de Shakira, que ya sabemos con quién fue, que supuestamente estuvo, está en un buen vivo que yo tengo, así que lo pueden ver. Pero ok, no me voy a distraer. Tatiana ya me dijo, María, la concentras, estamos en otra cosa. Ok, ya, ya, va. Es que, el chino está bueno. Pero en todo caso, lo que le quiero decir es que, yo tengo a mis propios Shakira y Piqué aquí. Mis primeros entrevistados. Ellos son, van a ver que son igualitos. Ellos son, Mafer y Fercho. Adelante. Shakira. Cuidado con los cachos. Oye, Mafer, pero esto como siempre es genial. Ayer, bueno, hace unos días todos eran unos héroes por Johnny Depp y ahora, todos volvieron a quedar. Sí, o sea, ya, la gente, los hombres, ayer en la mañana triunfaron, todos eran víctimas. Todos eran víctimas en la mañana, la tarde la cagó Piqué. Todos somos pocos y tristes, desgraciados. No, no, son casas diferentes. Lo malo que son, dos mujeres contra mí. Lo siento. Piqué les, Piqué les hizo la caga. Oye, oye, pero siempre has arriesgado estar con un hombre mayor, o con un hombre menor. Sí, y de mayor también, porque esos son peores. Es verdad. Son mañosos. Son mañosos. Son mañosos. Los zorros, los lobos tienen sus mañas. Entonces, es un problema estar con hombres. Sí, pero se nos quedamos solteros. Para vestir santo. Haciéndome esto a mí, ¿sí? A mí. Pero tú viste un año y medio sola. Feliz de la vida, feliz de la vida. Feliz de la vida. Ferchito. Hola. Hola Ferch. Te cuento que la chica que me he caído, Miriam, ¿qué dices? Oye, qué linda se va, que dime Ferch. Y yo, miren, tranquilizate. Deja en pestaña. Cuando soy brava, mire me hace así, ya se me pasa. Es que yo con una mirada ya tengo que hacer caso. ¿Cómo fue ese beso que se dieron cuando recién empezaron a coquetear? Porque supuestamente al principio tú que eras la esposa que no querías que por aquí quedó un poco de cerdos. A ver, a ver, a ver, cuéntame. No mientas. No, no voy a mentir. Primero, para empezar, no me saludaba. Ah, no te saludaba. Pero ya te tenía puesto el ojo. Correcto. Claro, pero hay unos amagas, pues. Claro, no es así. Un amagas, sí. Ah, lo obvio. Bueno, ahí tú sabes que uno tiene que dar el primer paso. ¿El chorrucho? No, tú también. También. Y eso fue lo que hice. Día primer paso y ya. Nuestro primer beso fue casi dos meses. Ya, pero tú eras el único que la saludaba porque ella era la jueza y tú querías bailar bonito pero no podías o los jueces no te daban crédito, Fercho. No, lo que pasa es que yo apuntaba siempre a jurado, a lo alto. Ah, muy bien. Así que ya cuando decía, hola. Sí, no, él sí se me iba de bola bien feo. Uy, 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 uy. ¿Cuál que iba a leer? Me, me, me saludaba, me saludaba casi que en la boca. No. Entonces digo, ah, está bien el chico. Y a ella que no le gustaba. Entonces yo lo fui toqueteciendo por la cintura y dije, oye. Está bien el pelado. A ella que no le gustaba, pero miren. Está comiendo. Está comiendo. ¿Cuántos pelados te has comido? Uy, como cuatro. Y tú, ¿cuántos mayores te has comido? Yo. Es la primera. Primera que te espero. Ah, ya. En las tres. ¡Oh, mieta! Sí, allá en otro país. ¿Y aquí? Dos, dos. Dos, dos. ¿Cuál es la otra? No, aquí no veía. Ya sabe la historia. Ya, ya, ya. ¿Y la de Guatabalteca? Ah, esa. Esa cuenta. Ok, chicos, ya, ya. No me distraigo. Cierto que esto solamente puede durar cinco minutos. Chicos, estamos en vivo acá también en Mariela TV, en mi canal de YouTube. Pero ya después nos ven, ¿ah? Que subimos este viernes el programa, ¿ok? Ocho a las noches por Mariela TV. Gracias, ya salimos al vivo y seguimos grabando nosotros. Ahora sí, empieza la competencia. A ver, pero aquí hay, aquí pasó algo. Yo no sé por qué me invito. Ajá, si no sale a cocinar. Me gusta cocinar. Me encanta cómo está tu pelo ahora, mamá. Gracias. El colágeno. El colágeno, ahí está. Claro, me rejuvenece en todo. ¿Sabes que cuando bajé, estaba en la sala y dije, ¿quién esta chica con la que venía Fercho? Oye, sí. Ajá. Y esta niña. ¡Uh! Esta adolescente. A ti se te preguntó si era virgen, ¿no? No, ¿qué voy a decir? No, pero yo perdí mi virginidad tarde. Ajá. Tipo 20 años. Ah, 20 años. Claro, no fui precoz. No, no fuiste. ¿Y con quién fue? ¿Qué te importa? Cara de torta. Que a tu cuchillo no corta y a mí no se importa. Cuidado con el cuchillo. A la gente. Ok. Mucho, ¿no? Me demoré mucho. Yo le dicisiete. Es que a mí, en nuestra época era... Claro. Yo le dicisiete. Primero la cojita de mano, un año vacilando y todo. Sí, con mi trena. Las cartitas y todo. Claro. Yo sí viví eso. Ya todo. Le mandaban galletitas, regalos, chocolates, bombones. Claro. Ahora ya no me mandan eso, me mandan la mano de una. Oye, Mapper, pero no me guste que le hayan dicho en otra época. ¿Cómo vas a decir que él es de otra época? Es que él es milenial. Nosotros somos milenials y ellos son centenial. Ya, ya. No, yo no. Yo soy generación X. No triple, solo una. Oh, my God. No, usted es de milenial. Bueno, a ver, Perchito y Mapper. Empezamos entonces. A ver, aquí tenemos todos los productos oficiantes de Cocinemos con Mariela. Y ustedes tienen que cocinar algo. Y luego que viene la próxima pareja, vamos a ver cuál de las dos parejas cocinó mejor. En sus marcas. Mira, ahí tienen... Ya vamos a perder. ¿Para qué vamos a ti? ¿Para qué? No, no, hay que ser honestos. A ver, a ver, en sus marcas. Empecemos. No, otras parejas saben cocinar. ¿No? Sí, porque tiene... Sí, ya tiene un restaurante. Obviamente, ya perdimos. Ya, pues ya perdimos. Ya. Aquí vamos a hacer... Ya, hagamos una cosa. Hagamos una cosa. Hagamos una cosa. Tú vas con cinco puntos de ventaja. Ya, te prometo. Te prometo que tú vas con cinco puntos de ventaja. ¡Guau! Qué bacala. Qué felicidad. Cinco puntos. Ya, pero yo te puedo dar diez. A ver, esos marcas listos. Ahí tienen. Ahí tienen todo lo que ustedes necesitan para hacer algo rico. Empezamos. Esos marcas. No se miran dónde empezar. No se miran dónde empezar. ¿Listos? ¡Fuera! ¡Fuera! A ver, muy bien. A ver, ¿qué van a hacer, chicos? Entonces, ahora sí. ¿Sabes qué? Me gusta la presentación. Me gusta la presentación. Prueba, prueba, prueba. A tu sitio con... Sí, sí, dale, Ferchito. Háganmelo ustedes. ¿Quieres hacer la esquina de Fercho o qué? Puedo hacer la esquina de Mariela. Ok. Ya, pero ponlo bien. Ya, que no se derrame. Muy bien. Ponlo un poquito más en la puntita. Bueno, está todo, puñano. Claro, pues. A ver, vamos a ver qué tal el sabor. El condumbio está en la puntita. Exacto. Claro. Está tostadito, así. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Y eso fue en minutitos, por todas las razones. Chupemos. Gracias. ¿Qué cosa? Ah, ok. No, ese no es el tuyo. Ay, el me. ¿Sabes qué? ¿Qué es este pedazo que tiene aquí? Es tocino. Tocinito, ¿no? Perfear lo han puesto. Muy bien. Hay unas cosas que no me convencen mucho. Lo siento, prometí. Lo siento. Me tiene que hacer ganar a mí. No le sacaste bien el agua al atún. No, es la mayonesa con él. Sí, le puse mayonesa. Y limón, le pusimos limón. Mucho limón. Entonces está medio acoso. Tú le pusiste limón. Yo le puse la mayonesa. Le quité el aceite, le puse la mayonesa. Estaba durito ahí. Mucha mayonesa le pusiste. No, es el limón. Mayonesa. Ya, después me guardo. Ya cuando estemos cenando, me voy a guardar para ver. Yo voy a probar. Espérate, que no le he probado la sazón. La mamá pone troncha. Claro. Con razón está con Percho. Mira esa bocota. Garganta profunda. ¿Qué tal? ¿Qué te pasa también? ¿Por qué? Está espectacular. Está espectacular, claro. Por supuesto. Ya sabremos cuánto tiene ganar. Ya mi mamita como él. No me gusta. No te lo he lavado. Oh, my God. ¿Cómo sabes? Hermana, la delicia se la disfruta sin pensar. Sin pensar. Pero con el mismo. Claro. Claro. Depende. ¿Cómo? O sea, si estás amarrada con el mismo. Claro. Si no. Puedes variar. El pico y pase. Claro. Oye, ¿cuántos has tenido en tu vida? ¿Con cuántos hombres estás acostado en tu vida? No, 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 no. Y yo comiendo. Recúlame. Estuve 40 años y años. Claro. Más recorrido, más recorrido. Y ayer todavía estás nuevecito. Pero que así se quede nuevo. Oye. Oye, ¿y cuál fue tu último ex? Toy. Cierta. ¿Y la tuya? Ya no se acuerda, la de Guatemala. Guatemala. A ver, a ver, no abre con la boca llena. A ver, porque después este niño les hace unos TikToks herribles. Buenísimo. Buenísimo, mejor. Buenísimo. Ya, a ver, cuenta, cuenta. ¿Cuál fue tu última ex? ¿La de Guatemala? No, no. No. Fabiana. Ah, Fabiana. Fabiana. Oh, my God. Ahí, chavo. Esta es la semana pasada. ¿Qué? No, es que yo no le pregunto por las cosas de su ex. ¿Por qué? No, eso sí. Pero esa hermana. Pero es. Su pasado es su pasado. Correcto. O sea, cada quien tiene su pasado. ¿Qué pasado? ¿No es a tu dedo? No, su pasado es su pasado. No, ustedes parecen que están estables. Parece. Siempre parece que estamos estables. Exacto, exacto. ¿Después de qué? ¿De Shakira? Después de Shakira ya uno no sabe. A ver, chicos. Aquí están las preguntas. Más o menos son unas dos preguntas, ¿ok? Dios mío. Tienen que meter la manito ahí. Una mano virgen. Una mano virgen. Chilete. Ok, ahí está. ¿Chilin nos dice? Ya. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué le dimos? ¿Cómo se les ocurre? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Cuál ex de tu pareja? Yo lo saqué. No aguanta. ¿Cuál ex de tu pareja es el que peor te cae? Es que no es del medio, así que no. Ya, pero ¿cuál es? ¿De tu pareja? Ahí debería ser porque todas son del medio, así que. No, no, pero no. Pero dime cómo se llama el que peor te cae, de los ex de ella. Solo me conocen dos nomás. Oye, háblame. Ah, solo David Reynoso. ¿Y a quién más? ¿Con David? Con David o me llevo, por si acaso. ¿No te llevas? Sí, me llevo bien. Ah, sí, te llevas bien. Son los niños de pierna. Estaba una vez, ahora poco estuvimos en el estadio juntos festejando los goles de Melec. ¿Y tú estabas ahí en medio? No, no, yo no. No, después se ataca. ¿Se ataca? Sí, yo voy, después se ataca. Claro. Entonces, pero ¿cuál es el que peor te cae? No, 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 no me cae en ninguno mal. ¿Y Miguel, te cae el maltor? No lo conocí tampoco, así que no. Pero todo por lo que ella me ha contado, han sido buenos chicos en su momento. Claro, claro. Así que no, eso no importa. No lo has contado todo. De hecho, bueno, a ver, son buenas personas. No, digo, son buenas personas. Tienen todo lo mismo que buena pareja. Exactamente, estoy totalmente de acuerdo. Son dos cosas diferentes. Sí, pero Mafer, ¿y cuál de las sextes es la que peor te cae? Uy, es que yo sí que no lo conocía a él. No. No. O sea, ¿y Fabiana te cae bien? Yo no la conozco, yo ni sabía quién era ella. No, ah. No, una auténtica desconocida. Te lo juro. No sé, yo no. Tú ya eres una estrella cuando ella recién entra. O sea, tengo más experiencia. O sea, tengo trayectoria en el medio. Ya. Obviamente, éramos mundos diferentes. Se pone nerviosito. ¿Qué te pasa? No es diferente. ¿Por qué te pones así? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué? No hay risa como habla. ¿Por qué? Somos mundos diferentes. ¿Me entiendes? Aparte, somos edades diferentes. Yo estoy en otro mundo, en otras vidas. Claro. Y yo no voy a decir, sí, estás una niña todavía. Claro. ¿Por qué te pones así? No, no, no. ¿Ah? ¿Por qué te pones risa como habla? ¿Ah? Es que es verdad lo que dice. Claro. ¿Es verdad? Claro. O sea, yo también era un mundo diferente para ella. Claro. Y llegué. O sea, lo que sí sé es que ha sido una buena niña. Ya, muy bien. Una buena niña. ¿Era una buena niña? Sí, eso sí. Ya, muy bien. Ya, se vemos. Ok, vamos. La segunda pregunta ya con esto finalizamos. Meta la manito. Meta la manito que es su turno. Mano dura. Y me la da. Me imagino. ¿Qué tal es el amor a este marido? Rico. ¡Ay! ¡Oh my God! Delicioso. ¿Cuándo ya subió? Ah, yo tengo en tus notas. No, eso es, eso es, eso es, eso es. ¿Cómo vas a ser? No, no, a ver, no. Café, almuerzo y merienda. Después de este no. Ah, pero café, almuerzo y merienda no es cinco veces. Pues son tres. No, no, no son, no, no son tres. Son cinco que me gustan a mí. Ah, ya, mira, ahí te va a aparecer. A ver, ya te va a aparecer. ¡Qué atrevido, carajo! ¿Qué es lo más vergonzoso que te ha pasado haciendo el amor con tu actual pareja? ¿Ese es para mí? Claro. ¿Y para los dos? ¿Lo más vergonzoso? ¿Nada? No, 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 no me aguanto. No, tampoco. Nada, nada, nada. ¿No se te ha salido nada? No, nada, nada. No. ¿Y a ti? No, que yo recuerdo. ¿No? ¿No se recuerda? ¿Algo, algo? No. No, no, a ella no. Ah, ¿y qué te ha pasado a mí? No, o sea, no, lo, o sea, lo que me ha pasado a mí, nada, o sea, eh, hasta por último un calambre que me ve y tengo que salir, pero de ahí, nada más. ¿Y no usted ha calambre? Ya, cuando estoy en la acción y... Aquí va el calambre. Estoy así, entonces... ¿Aquí atrás? Ay, sale todo, pues. En salón está así, entonces. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué? ¿Lo has acalambrado? ¿Me ha trajetiqué? Lo he acalambrado. ¡Oh, my God! ¡Por favor! ¡No me hagas hablar! No me hagas hablar. ¿Por qué no me hagas hablar? ¿Por qué te vas a... Bueno, te tengo que... Voy a ser diferente. ¿De qué te sos gote? Este es el que te coge así. ¡Ah! Hay que poner orden. Yo he hecho te pijas, aguanta. Aguanta. ¡Hombre en las cavernas! ¡Lá, ya estoy bien, ya estoy bien, pero así! ¡No! Espera. ¡La cebollita, la cebollita! Espera, espérate, espérate, porque no te confundes. Por ese lado, no. ¡No! ¡No! ¡Me mata! ¡Oh, my God! ¡Me mata! ¿Por qué? O sea, te atraviesas hasta la garganta. ¡No puedo creerlo! ¡No has intentado siquiera! ¡No, me mata! ¡No, hermana! ¿Por qué no intentamos? ¡Me da colitis! ¿Por qué no intentamos? ¡No es loco! Gracias, no. ¿Qué quiere? ¿Tú se quiere? Por lo menos quiero decir siempre, soy virgen. Por atrás. Como la Guti. Como la Guti. Como la Guti. Te quiero mucho en mi regla. ¿Podemos una más o ya no, Tatiana? Una, una más que tal. ¡Eso la saco yo! ¡Ah, te gustó, no! Ya vienes que saco ver las preguntas. ¡Mete la mano, mete la mano! ¡Mete la mano, está bien! ¡Oye, a ver! ¡Dámela! Pero no la leas, porque en su marca es listo y fuera. ¡Se atoró la otra! No, hasta no me gusta. ¡Otra, otra, otra! ¡Dale, dale, dale! ¡Eso es muy suave! ¡Eso tú! ¡Se atora contigo también, pues me imagino! ¡Siebra! 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 Oye, pero tú no eres como de tres veces. ¡No, no, no, no! ¡Una! ¡Pero todos los días sí, Fer! ¡Sí, cuando viste! ¡Casi todos los días! ¡Casi todos los días! ¡Ya! Pero, a ver, pero Denise siempre... Denise, que estuvo acá, decía, no, pues ya eso ya es mucha visión, ya que quieres... O sea, ya es Gula, eso es Gula. ¡Ya es Gula! ¡Eso, exacto! ¡Gula, pues ya! Cada quien con su santo, dice mi madre. ¡Ah, muy bien! ¡Depende! ¡Te tiene que aguantar! Lo que pasa es que Denise tiene hijos, ñaña. Yo no tengo, pues, yo tengo que disfrutar. No, yo tengo tiempo, tengo tiempo. Tú estás en la montaña rusa. Son cosas diferentes. Uy, esta pregunta... No, no, tampoco me gusta. No sé si les gusta a ustedes. No sé, para mí me parece... No sé. Muy inocente, muy inocente. ¡Ah, no! ¡Ay, no, por gusto! ¡Otra! 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 A ver, no, la pregunta es... ¿Con qué artista te gustaría hacer un trío? O sea, ¿a ti te hablo o cualquiera? Ajá. ¿A ti más, Fer? ¿Un trío? ¡Uy, con el de cinco... Con el de la película de... ¿Quién? ¿365 días? ¡Ah, buenísimo! ¡Se pare! O sea, tiene un... Ah, claro. Fura barba. Entonces, están en los dos y no sé cuál es cuál. Barbones, pelitos negros... ¿Tatianda también quiere? ¿Tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Con qué artista? Mujer, obvio. No sé si hombre quiere, ¿no? O sea... Porque aquí vino Logan a decir que quería con hombres. Uy, no, ese vino mal de Turquía. ¿Con hombres? ¿Vino mal de Turquía, entonces, Mar? Sí, vino mal de Turquía. Y yo le dije de todo y no le importó. Así que ahí no me importa. ¿Quién quiere que decida Logan? Yo no me acuerdo. No, pero él quería con un hombre. ¿Tú con qué mujer? Belinda. Ah, con Belinda. Él quiere ser su nodal. No, no, tampoco así. Pero el nodal está loco, ya. Mira, Belinda y más Perkins. Ah, exacto. Y a Belinda... Claro, no, mejor. A Belinda le gusta... Salud. Le gusta que le paguen todo. A Belinda tiene que tener... Uy, le tengo que decir. Es que me enseñe, ¿verdad? No, no, no. No, no, no. Chico, le damos en el acto. Le digo, ñaña, enséñame, ñaña, cómo lo comió, cómo lo comió. Chuyos, con esto nos vamos a ir al corte comisario, nos vamos con más. La fórmula Blemil Plus 3 cuida del crecimiento de sus hijos, facilitándole todos los nutrientes que ellos necesitan. Mantiene su sistema inmunológico y ayuda al desarrollo de sus habilidades intelectuales. La mamá de los pollitos sabe lo que le hace bien a su bebé. Blemil Plus 3. Gran Duval, más que un espumante, es la celebración de ese momento inolvidable. De esa promesa para toda la vida. De la satisfacción de alcanzar una meta que parecía imposible. Ese es el momento que se guarda en tu memoria por el resto de la vida. Gran Duval es el brindis de las grandes y felices ocasiones. Cuida ese rinconcito de naturaleza en tu hogar con las herramientas que necesitas. El kit para Jardín Tramontina cuenta con ocho piezas con rastrillos, palas, tijeras y más que te ayudarán en todo tu proceso de cuidado de tus hermosas flores y tu jardín. Ramón, tienes calidad disponible en las principales tiendas del país. La mejor alimentación es importante. Somos lo que comemos, no hay duda. Tallarines Oriental con proteína de huevo rinde 300% más que las demás. No se pegan ni se hacen masa. Triplemente rendidor, ganador, oriental. Porque de filión y pastas sabe más y por eso sabe mejor. La tradición del buen comer. Tus mejores momentos se disfrutan con alimentos de confianza. No hay duda. Así que aquí tenemos embutidos Piggy's que te acompañan en tus comidas. Disfruta de los inigualables chorizos, las deliciosas salchichas, jamones y mucho más. Piggy's es calidad superior. Alimentos de confianza para todo el Ecuador. Encuéntralos en el comisariato o tienda de tu preferencia. Embutidos Piggy's. Simplemente delicioso. Con el auspicio de Thermalimex, diseño y equipamiento de cocina y lavandería. Presentamos la receta del día. Bueno, como ya lo dijimos, estamos acá con Simón Elciber. Él es chef corporativo de Thermalimex, diseño y equipamiento de cocina y también de lavandería. Así que él va a usar todos los implementos que necesita para hacer este postre delicioso que se llama, Simón. Vamos a hacer unos bombones rellenos de higos con queso. Vamos a empezar un poco con la gelatina, ¿sí? Vamos a utilizar un sobre de gelatina. Ya. ¿Sin sabor? Sin sabor. Ya. Que generalmente un sobre son 8 gramos de gelatina, ¿sí? Ok. Lo vamos a hidratar. Ahora lo vamos a poner aquí un poco al baño María. Esto es un molde que lo encuentras de Thermalimex. Es un kit que viene. El molde de policarbonato para el chocolate y el inserto de goma de silicona para poder poner el relleno. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es poner nuestro relleno de queso. Y vamos a trabajar con este color perlado que podemos encontrar que nos ayuda a colorear el chocolate. Ahí está. Mira. Muy bien. Ya tenemos lista la gelatina. ¿Y por qué? Ya, la gelatina la pusiste a calentar. A calentar el baño María. Ok. Y vamos a utilizar el queso. Estoy poniendo bien, Simón. Perfecto. Simón, Simón. Un poquito que no se quede el polvo, ¿cómo se llama? ¿Cómo, cómo? Que se difumine bien. O sea, que no se vean grumos de polvo. Ah, perdón. Ahora vamos a poner esta mezcla en nuestro molde de silicona que nos va a ayudar para hacer el alma de nuestro bolvón. Esto de aquí lo vamos a poner en refrigeración. La segunda parte que vamos a hacer es el ganache, que es el segundo relleno. Y voy a utilizar esta licuadora de mano inalámbrica, además. Me encanta. Nos queda perfecto. También está en Thermalimex. Así es. Mira. Mira, me tengo a mí. A ver, déjame. Tienes que aprestar los dos botones. Eso. Hacia arriba y hacia abajo, mientras vas titulando. Eso. Perfecto. Y lo que voy a utilizar aquí es mi agregado de sabor, que es el hijo. Ahora, lo que vamos a hacer es encender el fuego aquí o el fuego que podamos encender para que hierva. Esa es la técnica para hacer un buen ganache. Y lo voy a meter aquí mi crema de leche que ya está. Con el higo hecho mermelada, todo mezclado. Y con nuestra espátula. Especial para recoger todo. Ya. Está perfecto. Ahí lo rellenas. Ese es el que va a tener el higo. Esto va a ser la carcasa de nuestro bombón. Esta espátula a mí me encanta porque te ayuda a trabajar el chocolate súper fácil, ¿eh? Mira cómo lo paga. Corto el chocolate. Ay, ya. Cortame, vuelvo para mi lengua. En termo nivel ex, aquí yo quiero contabilidad y el chocolate. Y ahí los frases. Caiga el exceso. ¿Quedó chévere ese huequito, o no? Sí, claro. La idea es poder rellenarles. Y esto de aquí, mira, utilizamos esta manga que es de silicona igual, de Thermalimex. Y aquí tengo el ganache, la mezcla que hicimos antes con el higo y el chocolate. Claro, el higo. Sí, entonces, con cuidado, vamos allonando. Terminamos. Y bueno, ya finalizamos este postre, bueno, este bombón delicioso de chocolate con higo y queso de Simón Alcívar de Thermalimex. Chef. Muchas gracias. Pues, corporativo de Thermalimex, ¿es la última parte? Es el desmolde. ¡Guau! ¿Ves? Súper perfecto. Mira, este es el pintado que tú me ayudaste a hacer. ¿Esta pilló? Yo sé la parte más difícil. Así es. Entonces, claro, Simón. Entonces, como ves, es importante que el chocolate, pues, agarre ese color perlado. Ajá. Y además es brillante, ¿no? Gracias a Simón, gracias a Thermalimex por todos los implementos que hemos tenido el día de hoy para hacer estos bombones espectaculares de higo y queso. Ahora tienes que probar y me cuentas qué tal está. Pero me vas a decir que no, prueba te mato. ¡Mmm! Thermalimex es una de las empresas más renombradas en la industria del equipamiento culinario. A través de una amplia variedad de productos y a la comercialización de más de 90 marcas de la industria culinaria. Visita Thermalimex y equipa ya tu emprendimiento culinario y tu casa con los mejores equipos. Con el auspicio de Thermalimex diseño y equipamiento de cocina y lavandería hemos presentado la receta del día. ¿Sabían ustedes que cuando tengo un antojito y me quiero dar un gusto lo primero que busco es atún? Porque qué rico que es darse un gusto. Atún de gusto. Trozos de atún en aceite vegetal. Fuente de Omega 3. Con harina mancay todas tus tortas, empanadas o cualquier preparación que tengas en mente solo va a quedar mejor. También vas a ahorrar mucho más porque harina mancay es calidad al precio justo. Pídela en la tienda de tu barrio. Amancay, mejores no hay. Empieza tu día con sabor y la mejor compañía. Mira flores, lo bueno de compartir. Vive la experiencia única que solo McCormick te puede ofrecer. Con ese toque experto que tu comida necesita. Miren esto, por favor. Esto es nuevo. Cremor tártaro siempre tiene nuevas cosas, nuevos sabores porque son el sabor maestro. Bueno, ahora nuestra segunda pareja acá en Cocinamos con Mariela ya sabe, suscríbete y activa la campanita acá en Mariela TV. Este programa se sube todos los días viernes a las 8 de la noche así que ya lo sabes, Mariela TV. Y ahora los próximos participantes en este programa donde tienen que hacer algo de comer con todos los productos oficiales que tenemos acá que son divinos son ¿No es Lázaro? No, no. Gastón y el azúcar. No sé si entran en nuestra cocina me metí un problema. Hola. Cuidado, mi amor. Cuidado con lo que dice. Ay, perdón. No era Lázaro. Gastón. Cuidado con lo que dice, mi amor, porque aquí... Ay, gastón, ¿cómo estás? Bienvenido. Ah, primera vez. Gracias por estar acá. Primero quiero agradecerte. Este problema también es una joda, así que no te pongas bravo. Aquí vamos a roer. Nunca ha sido... que yo sepa, no. ¿Tú qué dices? Que yo sepa, no. Conmigo no, no sé con la boca. Pero con mi mujer yo pongo las manos al fuego. ¡Ah, pucha! Vaya viendo, prenda los chiquetes. Gastoncito. Oiga, primero, muchas gracias por venir porque yo sé que tú no eres un hombre de televisión. Eres más bien un hombre de política, un hombre de negocios. No me mire con esa cara azúcar que no le voy a decir... Lo que pasa es que la gente le dice figurete. La gente piensa que a mi marido le encanta la cámara o que le encanta estar en polémicas o le encanta estar en problemas, pero no es así. La cámara lo busca, los medios lo buscan. Y yo, ¿qué se puede hacer? No puede decir tipo digo, decir no quiero, no quiero. No, prefiero que acepte que le diga figurete y que le digan es muy idiota, nunca va, no le apoya a la mujer. Entonces, que acepte a venir y que le diga figurete no importa. A ver, estas parejas son hace dos años y un día que vivo sin él, hace dos meses y un día que no lo he vuelto a ver. ¿Cuántos días estuvieron separados, Gastón? ¿Qué chino quieres, Gastón? No, no mucho tiempo. Una semana, creo. No, dos semanas, más o menos. Ay, qué bebé su cantidad. Sí, casi nada. Realmente, con ella casi nunca nos alejamos. Tratamos de pasar el tiempo juntos, tratamos de compartir nuestros propios, nuestros emprendimientos, tratamos de juntar las habilidades para hacer cosas juntos. se falló con de boca en boca por mi culpa, dice. Parte del problema. Parte del problema. Claro, yo fui parte del problema. Como dice Sofía, que ha hecho mala, junto a Mariela. Como es verdad que no, ¿sabes qué? Yo siempre lo digo, nunca me voy a callar por nada ni por nadie, así les afecte, se ataquen o digan lo que digan. Yo sé lo que digo, sé lo que dije y mientras yo no insulte ni ofenda a otra persona, yo siempre me voy a sentir bien. Nunca decir lo que pienso le hace de menos a la otra o hablar de otra persona. Lo que dije, sabes que todo el mundo lo repitieron incluso en tu página mi querida Marianita cada rata me sacaban y yo decía ya por favor no suban ese video que me tienen problemas. Que yo les decía que a mi esposo lo utilizaron de boca en boca para atender rating. Desató una polémica. Y se le subió el rating. Una malagradecida. Hablé mal del programa, hablé mal de TC. Uy no, ahí fue pelo patá, puñete, jalón de orejas, jalón de pelo, jalón de todo que hasta ahorita en la actualidad me siguen dando duro. Yo ya dejé ahí, peleé lo que tenía que pelear. Les dije que ganen la batalla, sigan con lo suyo y pronto se verá la verdadera verdad. Oye, pero tu panda cuy también te dio contra. Claro, pues porque se puso del lado de Marlon obviamente. Marlon es el productor de boca en boca. Yo lo hago. Gordito, te quiero. O sea, estoy con ella pero te quiero. Nos quiero a los dos. Claro, tú sabes que yo te quiero suquita. Oye, pero a ver, ¿cómo fue el día de la pelea de ustedes? ¿Cómo fue? A ver, Gastón, dime tú, ¿cómo fue? Ahí hay un vaso, ahí hay platos. fue una discusión normal que yo digo normal porque creo que todas las parejas discuten. Sí. Ya. Te hablas como político, ñaño. Así te voy a darle. Dale, dale, dale. Gastón, hombre, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Así no lo quiero. Todas las parejas discuten, yo lo digo en todas partes. No sé ni qué cámara ver. La que usted quiera. Todas las parejas discuten, no somos nosotros. Él es un artista, no sé en qué cámara ver. Le has enseñado bien, ¿ah? Nosotros no somos perfectos y bueno, las calenturas del momento a veces nos hacen actuar mal. Ya, pero no me expliques, dime actuando, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? yo no reclamé. ¿Cómo fue? Oye, yo ya te devolví los plásticos, ya te tienen que reclamarme que ya te devuelvo, que no sé qué no sé cuánto, pero ya dile a tus chicos que te digan, incluso le dije a tu chica que te diga que ya te devolví tu plástico y él me dijo, no sé de qué me estoy hablando, no sé de qué hablo. Dijo, sí, los plásticos. Y aún a mí, el mesero vino a pedirte y tú le dijiste que yo no te devuelvo el plástico, yo no soy ninguna amorosa, yo siempre que te presto algo, yo siempre te devuelvo y me parezca que tu mesero y tu gente se venga en ventaño y yo no te devuelvo las cosas. Y ahí me dijo, ay, sí, sí, ya, pero no sé cuánto. Le dije, que venga la mesera, que venga la mesera para que lo explique. ¿Te dije o no te dije que le digas? Que no sé, no sé cuánto. Bueno, de ahí llegó el papá. Yo no sé a qué hora se metía el papá. No sé qué pasó con el papá, de verdad. En serio, hasta ahorita todavía no lo asimilo, ni tampoco. Creo que por eso no me he defendido, según él. Mi papá es enfermo barcelonista, entonces justo Barcelona creo que había quedado eliminado de la capa Libertadores. Él es enfermo, enfermo. yo pagué todo. Entonces la gente lo estaba gozando, todos los empleados, entonces estaba con la cabeza, entonces comenzamos a discutir, parece que se le chocaron los cables y ahí se desató, digamos que una discusión, la azúcar se levanta, que no la defiende, yo me quedé como loco, no sabía qué hacer. Al final yo fui atrás de ella y cuando yo llego a la casa, ella está subiendo el ascensor y yo le vuelvo a abrir el ascensor y me decía, ¿a dónde vas? Y yo, ¿qué? Ah, te barajó, te dejó fuera y pum, te tiró las maletas, por último. No, me cerró la puerta del ascensor. Y tú no sabías por qué, no era contigo. Realmente, realmente fue un momento, fue un momento así, fue rápido, fue todo rápido y no entendía, en el momento no entendía. Otro hombre llega y te dice, carajo, le dijo carajo, le dijo, te dijo carajo. Ay, mira, escucha, otro hombre llega y le dice, ya, no entiendo, qué pasó, que no sé qué, hace cuánto. Ya, si me quieres dar el divorcio ya dámelo, pero quiero que me lo pude nuestro hijo, yo. Ella estaba muy ofuscada, cuando yo intenté hablar con ella, normalmente ella es disparada, imagínensela con coraje, es terrible. Es que ahorita me va en la cabeza, es terrible. yo, bueno, trato siempre de calmarme primero, porque si los dos nos podemos igual, es peor. imagínense el que grita, para hablar grita, entonces cuando él está muy hablando, él me grita y todo el mundo. No, mi voz es fuerte, estamos hablando y cuando yo medio me pongo alzado, la voz se me hace más fuerte. Claro. Entonces la gente empieza que peleamos. O que peleamos, pero no, así somos gritones, en todos lados. en la cama también. En todos lados. En todos lados. ¿Qué tal grita en la cama el azúcar? Como la mona chica, y usted es Tarzán. Y el día de la reconciliación, ¿cómo fue? Eso es lo que más me gusta. Dos semanas y mire después. Bueno, todo se desató en las redes sociales. Y no ayudaron los medios. Y yo trataba de solucionar, y sacaba la página de parándula por ahí una cosa, sacaba Mariela otra cosa, sacaba de boca en boca otra cosa, y yo decía que todos me hundían. Y yo en vez de querer apoyarme, me atacaban, yo dije ya me retiré. Fui, empecé a escribirle, ella me leía, pero no me contestaba, hasta que llegó porque se fue a Ambato. Yo quise ir a Ambato, pero me dio miedo. Yo en este mono por allá, me va a acoger y... ¡Adiós! 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 Te hacen cuy, te hacen cuy. Yo esperé que ella se calme, y cuando supe que llegó al negocio, le caí. Le caí, y ayer lo había escrito, pero no me contestaba. Y cuando la vi, le dije en persona que la amaba. No, 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 a ver, miente. Miente. Resulta que él me estaba buscando, ni ayer a Adiés, y yo me estaba escondiendo, de todo el mundo, no solamente de los medios, sino también de él, porque yo sabía que si hablaba, yo la fregaba más. Entonces, yo no quería hablar, ni no referirme al tema. Entonces, él había ido al local, y yo estaba atendiendo y todo, y había estado ahí, y todo el mundo asustado, porque yo había, poco y poco, le he dicho al guardia, prohibido a Gastón Mustamante, en mi local, no le deje pasar, yo no estoy, aquí no existo, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, cuando él había ido, había entrado por la cocina, y yo estaba atendiendo, me estabas retomando en la puerta. ¿Pero quién se iba a atrever? Pero él, oye, él se quedó en la puerta así, me había quedado mirando, de pie de cabeza, y se había ido. Y cuando yo estuviera ahí sentado, todo el mundo estaba así asustado, y yo, ¿qué le pasa? Que no vio, le digo, ¿qué pasó? Seguro esto va aquí, Gonzalo, pero yo no la vi, ¿qué hizo? ¿Y qué hicieron ustedes? ¿Y por qué no lo sacaron? Yo lo extrañaba. Cuando ya, ese fue, nunca me dijo ni oro, ni sí, ni fú, ni fú, ¿Qué dolor? O sea, ya la vi, yo dije, bueno, ahora sí voy a preparar, ¿qué le digo? Preparé un montón de cosas, no le dije nada de eso. Se fue. Ok, pero ¿cómo fue ese día? ¿Cómo fue el besito? No, el beso fue, fue después. Sí fue duro. Ya. Sí fue duro tratar de, todavía no se olvida. ¿Todavía no se olvida? ¿Qué se va a olvidar? al revés, todavía no se olvida. No nos olvidamos. Oye, Gastón, a ver, ¿pero cómo fue ese beso? ¿Ustedes un beso apasionado acá? No, pues yo no, no me gusta. A ver, dale, Gastón, que tú sigues capaz. No me gusta. Dale, Gastón, que tú sigues capaz. Agárrala, agárrala. Agárrala. Dale. ¿Sabes qué? A mí no me gusta. Saben que ayer estábamos grabando en la radio de la agarradera de pompas que le hicieron a Natalie Carvajal en El Poder de la Mata. Ajá. Le grababan las pompas. Saben que yo soy súper así. ¿Cómo que a mí no me cojas? Ustedes me ven así, como que súper. Pero esas cosas no te gustan. No me quieren. Pero uno, beso el chino, beso el chino. Qué rico. Oye, Chinito, pero tú te enamoraste de ella en la televisión, ¿no? Estás obsesionado. Yo la vi, yo la vi en la televisión y me encantó. O sea, pero fue un amor así a primera vista. ¿Ya? ¿Primera vez que te pasaba con una chica de televisión? Creo que sí. Creo que sí. Bueno, no, miento. Realmente me pasó con dos personas. ¿con quién? ¿Con quién? Con Shakira, ese era el amor de mi vida. Ay, y tú estás soltera. ¿Estás soltera? Claro, anota, ¿ya? Y con la suja, o sea, realmente, ¿ya? También con Mariela. Mariela era Mariela. Mariela era Mariela. Sí, era, 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 era. Éramos, éramos mucho más jóvenes. ¿Tú cuántos años tienes? 40 años. Ay, ay, yo tengo 13 más que tú. ¿Y qué es la suja? ¿Cuántos tienes más? Es de los 20. Tengo 40 y 20. Ah, 40 y 20. Obvio, voy a comer 28. Ay, eres una bebé. O sea, que tú me veías de chiquito. No, incluso me contó, incluso me contó. A ver, ¿qué ecuatoriano no veía a Mariela? Incluso me contó que un día en una reunión habían estado entre amigos y el papá había estado con otros amigos más y se habían encontrado hasta con Carla Zara. ¿Te acuerdas de me contar? No me acuerdo, no me acuerdo. Tú has sido morboso, oye. No, pero bueno, Carla Zara también era Carla Zara. Carlita. ¿Era? Gastón es cosa seria, ñaña. Lo va a tomar. Pero dale, dale, pero tiene buena personalidad, me gusta. A ver, chicos, yo lo voy a dejar solo un ratito porque tienen que hacer algo. Ustedes están, ustedes van desde cero porque ustedes ya tienen restaurante. No, te cuento algo, muchas veces tienen miedo por ese tipo de cosas, pero no, ¿sabes qué? Hay un huevito frito, arroz, no, no, pero ya, aconcito. No, pero aquí, a ver, todos estos productos son de los oficiantes. Solo teníamos que hacer. Lo que ustedes quieran. Yo me tengo que ir, yo regreso en cinco minutos. No puedo mandar a ver al Gran Bipo. Los dejo, chicos, en sus marcas listas fuera. A cada de la mañana no me convence. La verdad que el atún es una delicia, pero ¿sabes qué nos faltó? Salsita. Sal. Aunque ese atún, este atún es delicioso sin sal, como sea él. Pero yo sí siento que tiene sal. Este atún es perfecto. fíjalo porque está que hay queso y jamón preso. O sea, es un sándwich light. Para toda esa gente linda, le da el toque especial. Vamos a dar el veredicto. Final, es tan rápido. Antes de eso, quiero que tengamos dos preguntas. Uno la saca el uno y otro la otra. A ver, ¿qué canción escuchas para follar? ¿Sabes lo que es follar? ¿No? Escuchamos reggaeton. No. Escuchan a Anita. Ok, vamos a hacer entonces, gracias al pedido de la azúcar, vamos a hacer una competencia de Anita. Pero con los dos, dime. Conmigo usted dice el paso de Anita. Salió en todos los canales de televisión. El que me oye también y me cortaron. No tenía que salga yo. Yo fui la que le pidió a Marielita que haga el paso de Anita. exacto. Se viralizó y nadie me paró bola. Sí, no, hoy día vas a hacerlo con tu marido porque acaba de decir que tú follas con Anita, o sea, con la canción de Anita. Vete a la mano. A ver, yo me toca a ti. Ah, te toca a ti, perdón. Ya, ok. Dígamelo ahí. ¿Qué dice? ¿Cuándo fue la última vez que alguien se te insinuó y no le dijiste a tu pareja? Te cuento que yo siempre le he contado. Incluso cuando nos peleamos me escribió a mi ex, mi otro ex, el que no era, el que era, y le conté. Te acuerdas que te puedes creer que me escribieron absolutamente todo en el Instagram e incluso te enseñaron mensajes. Te enseñaba y le decía mira cuántas personas no le escriban el azúcar que los vende. A mi esposa le escriben todos los días. No. No, pero ella me enseña, mira. Ah, y no les hace que lo bloquee. Sabes que un día es algo que nos pasó que en los mensajes generales tú nunca, o sea, si tú no hables en los mensajes generales futbolistas le viven a escribir. Escúchame. Y de Barcelona. Escúchame. Y de Barcelona. Había un delantero que yo y nunca más lo apoyé en Barcelona. Ah, no te creo. No, y él no fue en Barcelona ahorita. Escúchame. ¿Y tu papá si lo apoyaba al delantero? Ya, alguien me escucha. Escúchame. Es que estaba yo viendo los mensajes generales, viendo quién me ha mandado algo, ¿no? Y cuando yo veo y digo y él estaba viendo mensajes o sea, ni cómo sacármelas. Y digo mira que ella me ha escrito. Pero yo no le reviso ni nada. Ella me sabe. ella te hace. Esta muy es la chimposa. Por si acaso. No, es que por si acaso uno nunca sabe porque él puede decir si yo me chateo con la azúcar o puede ser que yo lo he escrito o algo así. No, no. Por eso yo primero mira mi amor aquí está. Y entonces ¿cómo así tu suegro dijo que tú estabas con Isequiel que habías estado con Isequiel futbolista? porque mi ex fue un futbolista. Yo no sé la verdad si en realidad estaba pensando tanto en futbol que me comenzó a decir ese nombre y yo ¿se acordó? ¿se acordó? ¿Cómo se llama? Infra. ¿Y qué? Cuando no esté yo nombre se acordó. Así es. A mí me respetan dicen. ¡Celoso! ¿Sabes qué? Él nunca tuvo problemas con mi ex pero yo con todas las ex que gastó y lo vivo diciendo ¡Uy no! No, es que no tiene ni idea Todas sí, absolutamente todo ese núcleo Es una asociación Ese rabillete de flores Pero ella es la más guapa ¿verdad? La más bella Claro Uy, no, ahora se van a atacar todas las cosas Ya van a comenzar a poner indirectas Ya van a querer hacer famosas Pero se parece A mí no me ha gustado estar con feas No Ah, ninguna sino fea Pero mi esposa es la más bella Ok, está bien Gracias Pero algo tienen en común las que escoges No, sabes que no No, deja que él conteste gracias O sea, azúcar deja que él conteste Hay de dos que tienen el cabello negro y yo y la otra ex que somos rubios O sea, yo pienso que no A ver, ¿tú qué dices? O sea, ella rompió la El molde El molde A ver, es que hable Ella rompió el molde A mí me gustaban flaquitas altas pelos largos Ya Con buen cuerpo Casi que le dices eso No No, pues ya Y entonces No, pero era Fue la mujer que le flechó Claro O sea, no hay molde Realmente cuando cuando hay conexión O sea, nosotros hubo conexión A pesar de Gastón Hubo conexión Pero ella es guapísima Sí, pero más allá del rostro Más allá del cuerpo Me gusta y me importa todo lo que es ella por dentro Claro Amo lo que es ella por dentro Claro Ella a mi vida me llegó a mi vida a portarme a su mano Y yo estoy haciendo lo mismo Sí, porque la doctora no Le gustaba ser Ella si no lanza veneno Le gustaba ser vaga Le gustaba ser mantenida Incluso uno se quedó hasta con todo lo de mi marido Pero no importa Eso ya Pasado pisado Sí, pues que había una que se aferró tanto a mi esposo que cuando se iba a casar no le quiso dar ni siquiera el término que tenía en esa casa No Ah, claro que tú que tú la dejaste pues con los chulos hechos Te ibas a casar con ella y ya la dejaste por la suca No, no No, para nada Eso es lo que también la gente piensa ¿Cómo fue? Escúchame Eso también voy a aclarar porque la gente mucho piensa en las redes sociales Te Gastón era casado Comienza con el vino Ñaño Te Gastón era casado y perdón que me está en este tema y que yo me había metido en el matrimonio en un lugar que tenía con sus otros hijos pero no era así ella estaba separada de la mamá y nos dijo como hace ¿cuántos años? No, bastante tiempo con la mamá de mis hijos todo bien Sí, con ella todo bien pero digo ella ya tenía separado hace él estaba con otra chica que no era la mamá ¿Con la que se iba a casar? No, tampoco no, tampoco se iba a casar no sé qué era para ti No, no, no Él que dice que no era su novia siempre me dice no, él no era mi novia Pero si vivían juntos Era mi cualquier cosita No, pero vivían juntos Lo que pasa es que yo trabajaba en Quito ¿Ya? Cuando llegaba a Guayaquil ¿Ya? Me quedaba para no ir a para no al hotel para no gastar dinero en el otro lado me quedaba Ay, sí, pobre, sí Después se quedó en mi casa así y después la secuestré y me la llevé a la mía Ajá, así pasó Chicos ya no hablen más por favor Aquí vamos a terminar peleados Aquí va a haber muerto feo No, por favor Se paren los cuchillos de aquí Vamos al reto de Anita y ya regresamos Este es el último reto de la gala final Estas dos parejas se enfrentan con el baile de Anita tan famoso en el mundo entero Suéltala, Reinaldo A ver, primero pareja dale Agáchate 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 No, agachado Eso Eso, sujita Dale Dale, mi amor Oye, ya pase Así que ponme un tiempo que se no respeta Tengo partida conmigo Mi amor, creo que no voy a Mira, te voy a envolver Te lo hacemos No, no, no No, no Ahí está bien Ahí está bien Ahí está bien En el próximo capítulo ¿Quién habla mientras están haciendo el amor? ¿Quién dice mi amor? ¿Quién dice qué? ¿Quién habla? Acaba de parlanchin Parlanchin No Oye, es parlanchin Parlanchin Tramontina Matcormic Miraflores Blemil Plus 3 Embutidos Piggy Alimentos de confianza Oriental Industria alimenticia Atún de gusto Sabor que da gusto Harina mancay Más calidad Y rendimiento Thermalimex Diseño y equipamiento De cocina y lavandería Gran Duval El brindis de las grandes Y felices ocasiones